hola preciosas y muchachones también estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta idea porque estoy segura que estos frascos han pasado alguna vez por sus manitas si son fan pero fans del café como lo soy yo ya se habrán dado cuenta que estos frascos son de café y nosotras lo transformaremos en estos lindos floreros con mucho blimp así que no te despegues de ahí porque esto se pondrá bueno pero antes le vamos a mandar un súper saludo a una nueva preciosura del canal ella es priscila te damos la bienvenida y a todas aquellas también que se han suscrito como vieron al inicio ocuparemos frascos de café un poco de yurex o masking pinceles resistol blanco pintura blanca y negra o la que tú prefieras varios sobrecitos de diamantina y si lo crees necesario uno como estos un ladrillito como estos para las flores y las flores de tu preferencia pueden ser artificiales como las mías o naturales y ya con todo esto veamos cómo se hace para la primera idea necesitamos tener nuestro frasco ya bien limpiecito y seco tráete el yurex y lo que harás es ir pegando alrededor del frasco la cinta pondrás cinta dejarás un espacio y volverás a poner la cinta así lo irás alternando hasta la base del frasco y entonces ahora sí con la pintura de tu preferencia ve pintando en donde no pusiste cinta con toda la confianza del mundo porque aunque te salgas de ese espacio cuando quites la cinta te quedará derechito puedes echarle dos o tres capas de pintura para que quede bien 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 pintadito y déjalo secar mientras se seca podemos empezar con la idea número 2 básicamente harás lo mismo que con el primer frasco pero esta vez no pegaremos cinta así que pintarás líneas negras y aquí como no tenemos ninguna referencia puedes guiarte con el ancho de tu brocha y tratar que todas las líneas sean del mismo tamaño puedes empezar de abajo hacia arriba para que te sea más fácil guiarte pero échale bien generosamente pintura para que al secar no te queden espacios en blanco ya que termines con las líneas negras seguirás con las blancas te irán quedando más o menos así pero no te espantes al verlo le tienes que echar dos o tres capas para que te quede bien el color deja secar una capa y luego le echas la otra tú misma vas a ir viendo si le falta o ya no le tienes que echar ya que quede bien sequecito será hora de ponerle la diamantina para esto pon una hoja abajo para que no desperdiciemos la que vaya cayendo y puedes dibujar en el centro la figura que a ti más te guste yo en mi caso dibujé un corazón ya en el interior le pondrás resistol blanco y lo esparcirás muy bien con tus dedos para que la diamantina se pueda pegar bien y no queden así grumos así que es por eso que le tienes que hacer con tu dedito para que quede todo como una superficie más o menos parejita ve echándole poco a poco la diamantina hasta llenarla por completo sacudela en tu hojita y pon más si es necesario para mí fue muy práctico tener mi brocha aquí al lado porque así le quitaba el exceso más fácil no sé ustedes pero a mí me fascinó mucho este frasco para que destacara más le puse también diamantina alrededor de todas las líneas lo puse por ambos lados y ya que seque el pegamento le vamos a echar una capa de aerosol transparente para fijarlo todavía más para el tercer frasco le daremos otro aspecto más laborioso irás haciendo zigzags negros y después los intercalarás con los blancos a este igual tendrás que darle más capas hasta que te quede súper parejito de color y si te fijas quedan con un aspecto mate cuando se secan la desventaja es que si no les pones el aerosol te van a estar manchando porque la pintura se caerá así que mejor si se lo ponemos yo creo la parte más divertida y relajante de esto es cuando le pones la diamantina en este yo hice dos flechas cruzadas y en cada espacio puse una letra para que diga love y este es el resultado ya con dos capas de diamantina en cada frasco realmente me gustó como lucen quedaron con mucho glow y quedaron más vistosas de lo que yo me imaginaba a la rosa le puse líneas con barniz blanco para que destacara todavía más y el corazón en medio esto realmente la hizo lucir muy cute quedó súper tierna y ésta obviamente será para mi princesa me súper encantó el brillo yo quedé enamorada con estos frascos este es el acabado sin aerosol pero como te platicaba si no se lo pones la pintura y la diamantina se caerán así que de preferencia ponle ese brillo extra de preferencia en un lugar ventilado y para que no manches el piso puedes poner una bolsa o papel periódico lo que tengas a la mano sigue las instrucciones de tu aerosol y deja secar entre capa y capa y listo a decorar con las flores de tu preferencia de verdad que quedaron súper decorativos estos floreros y se verán realmente hermosas las flores en donde las pongas no es porque yo los haya hecho pero de verdad no encontrarás un florero así de coquetos elegantes y con mucho glow y hechos con frascos es una súper idea para regalar algo lindo pero a la vez también que sea funcional pues esa fue la idea de hoy me encantará ver todas tus opiniones y comentarios si este vídeo te gustó no te vayas sin dejar tu manita arriba muchas gracias por estar aquí y quedarte hasta el final del vídeo te mando un abrazo bien fuerte y ya sabes que nos vemos en el próximo bye 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 adiós besos